Voy a empezar el vídeo de hoy y decir que si de verdad os gustan mis escameando scammers barra cazando scammers Quiero que dejéis ahora mismo un like a este vídeo Me dejéis un comentario positivo Y toda la gente que venga nueva que os suscribáis A ver si podemos llegar a los 10.000 suscriptores cuanto antes Es decir, si de verdad que os gustan mis vídeos suscribiros, darle a like y dejarme un comentario Ya que os estoy trayendo un vídeo diario de escameando scammers o cazando scammers que no es fácil Así que una vez dicho esto ya os dejo con el vídeo, ¿vale? Espero que lo disfrutéis, adiós Vale chavales, antes de dejaros con el vídeo, ya sí que sí Tenemos una nueva comunidad para tradear como aparece en pantalla Vector Tradeos sin ningún scammers Si en algún momento os escamea alguien en mi comunidad Lo escribís por el chat y banearé a esa persona inmediatamente Así que ya sabéis, si queréis tradear sin ningún scammers Vector Tradeos Una vez dicho esto ya, os dejo con el vídeo ¿Hola? ¿Hola? Por favor, por favor Yoko Tess ¿Qué te ha pasado? ¿Tú has ido o qué? No ¿Está hanchado del grupo? No ¿Te puedes decir por favor? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiero tradear? Joa, hazme líder Hazme líder, Joa Tío, quiero tradear Vale pues, mira, tradeamos yo y él Joa, colect primero y después ya tradeamos contigo No, tradeo yo primero ¿Me vas a comer los huevos? Oye, no nos faltes el respeto, tío, yo vengo de buenas Sí, de buenas Ya, pero queremos que te vayas Bueno, pues me alejo, pero yo también quiero tradear Que sí Venga, pues tradea rápido, que sois muy lentos Bebesita Bueno, pues me silencio, cuando terminéis me avisáis, ¿vale? Te muestro los... Venga, suerte y ánimo Si no te interesa nada Chodris, ¿qué dices? Este chico es un normal Bueno, ¿otra ideas? Sí Vale, ¿para dónde voy? A las porterías primero para ver el nivel Vale Vamos para allá Vete, me voy a bajar un poco el sonido del juego porque es que me va a explotar la cabeza tú Espera un momento que se ha unido un mal grupo y le... Ah, échale, échale Bueno Venga, vamos a traer al tuyo Bueno, da igual, si no molestan, si estamos por echar del juego, ¿qué más da? Vale Vamos Deja los que sufran Que sufran, que sufran ellos solos Eh... bueno, tengo... Vale Vale Deja la toma el T130 Sí Ajá Cuéntame más Perfecto Sí Yo, yeah Ajá Ajá Es que lo que es, perfecto Excelente Increíble Madre ¿Qué haces? Ya Sí Vale, ahora te enseño yo, ¿no? Dame el líder, porfa, para que no me eches Sí, eso es Sí Oye, eres como... eres como mi hijo, ¿no? No, fuera coña Es que eres mi... eres... tienes mi skin, pero... Pero un poco pocha En serio, no tengo líder Míralo Míralo No tengo líder Estás como un poco bubeado, ¿no? Como que no apareces ni en la sala A lo mejor eres hacker, eres hacker ¿Qué dices? Ah, bueno Pues que no me enteré yo, ¿eh? Vale, te voy... No, a lo que te dé la gana Hola, 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 hola ¿Te sigo enseñando? Sí ¿Qué? ¿Te sigo enseñando? Hostia No, ya, ya, que te voy a dar una demasiada envidia Eso es básicamente ¿Qué te interesa? Eh... ¿Y a ti? No sé, ¿qué quieres tú? Yo quiero el redoble El redoble... Este Este no lo traeo Porque me lo dio un amigo ¿Para qué me lo enseñas entonces? ¿Para darme envidia? Eh, ¿qué quieres vacilar, no? ¿Que lo tienes? Ah, yo tengo un redoble Tú, no, jódete ¿De qué vas, tío? No me vaciles, tronco Yo vengo de buenas Y tú aquí Chuleándote Bueno, que es bueno Diciendo Me cago un poco muerto Al otro ¿A ti? Yo en ningún momento He dicho eso No quiero más mentiras Ah, al otro Pero porque era un poco pesado Y no me puedes decir que no Tú me has caído bien Sergio Glodedo No, espérate Quédate, quédate Sergio Gueldo Sergio Gueldo Como Dildo ¿Sabes lo que es un Dildo? No Pues... Dildo Sergio Dildo Te voy a llamar, ¿vale? Si no te importa ¿De dónde eres? De Ciudad Real La de Capital Hong Kong ¿Y tú? Yo de Castellón ¿Capital? Sí Vale Venga, llévame para la base Oye, tu base me recuerda un poco A un manicomio No sé por qué, tío Es que está hecho como si lo hubiera hecho un loco Está hecho aquí de repente esto A ver, no digo que esté fea Es decir, los manicomios tienen su encanto No, no está fea No, no está fea Está feísima Bueno, va Entra Ah, bueno Hola Se me ha cerrado las narices Hola Adiós Eva Hola Adiós No, no, no Ya, ya, ya Ya, ya, ya Venga, va A ver Eh, ¿qué quieres? Qué gallo, eh Bueno Qué gallo, ¿cuál? Qué fas Qué gallo, ¿cuál? El que te ha salido Bueno, va ¿Qué te interesa? ¿Del culo? ¿Qué dices? Me estás contando cosas que no entiendo ¿Qué gallo de qué? ¿Qué te interesa? No me vengas así de tonto No, 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 no me tires No me tires ¿A dónde? Vale, vale, vale ¿Qué coño te interesa? A ver, repíteme Que ya no me acuerdo Es que tengo memoria, Dori Eh, enterradora Gato montés Gato montés quiero Vale ¿Por qué? No sé Eh, te tiro aquí mi inventario, ¿vale? Me dices que te gusta Eh, no me puedes dar líder, ¿no? Bueno No pasa nada No, tengo Vale, vale A ver, no, no hace falta Vale, esto 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 ¿Qué quieres? Si las podrías dejar así Un poco más Ah, un poco estiradas Para que veas más o menos, ¿no? El panorama Vale Pum A ver, tampoco tanto Pum Pum Bueno, esta no Pum 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 ¡Upa! ¿Qué quiere? Ya. ¿Qué quieres? Eh... ¡Muah! 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 Eh... ¡Muah! ¿Y qué? ¿La qué? ¿Y por qué no me dicen los nombres? Dime un... Los nombres. ¡Ah! Joder, pues voy a estar aquí un rato. A ver... 130. Des... Des... Desconstructora de fundadores. Destruye presas. Estas son las 130, eh. Disparo rápido de fundadores. Enterradora. Eh... ¿Qué es esto? Escopeta de helio. Nocturno. Rompe asedios. Eh... Asesina cazadores. Eh... Masamune. Hostia. Eh... Vindertech. Oja tormenta. Eh... Águila calva. Eh... ¡Eh! No me escames, tío. Si están a un toque esas. Te tiro a los que están a un toque. Devuélvemela a Sandra y tradea muy bien. Si quieres te regalo alguna. De las que tengo a tope. Esas están a un toque, eh. No te van a servir de nada. Eh, bro. Es Camer. ¿Por? Es Camer. Un toque, eh. Ya, claro. Por si acaso. Pero tengo una buena. Si quieres, si me la devuelves te regalo una. Bueno, y si tradeas bien. Si no, no. Eh, bro. No. Tanto vacilarme. De los chillos y eso. Que querías tradear. Eres más que... Más que... ¿Qué? No, no soy Camer. Te estoy grabando, tío. Para mi canal de 8.000 suscriptores. Yo si fuera tú, no me echara. Eh... No te vayas del grupo ahora. Que te lo digo. Y ahora es como reculas ahora. Vector07. ¿Con V? Con V. Mayúscula y todo junto. Vector07, V mayúscula y todo junto. Ven ahora y hablamos las cosas. Si no, bueno. Pues allá tú. Tenemos vídeo, chavales. Tenemos aquí un Scammer. Vamos a intentar recuperar las cosas. Y si no... Hola. 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 Sergio. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Nada. ¿Has encontrado mi canal? No lo he buscado. Ah. ¿Y por qué? Es que... Porque no. ¿Búscalo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que veas que es verdad. Que no miento. Ah. Después. ¿Qué dices? Un grupo. Bueno, yo te lo escribo por el grupo. Por si acaso te ha... Por buscarlo. Te da gusanillo. A ver. Grupo. Vale. Tú esto no impiden. Esto no inicia. ¿Qué tío? Qué asco. Ay. O sea. Nivel 13 eres. Es decir. No lleva mucho, ¿no? No. No. Si es que escameo porque me quedé sin armas. Me escamearon todo y tengo un vídeo. Pero ¿y por qué me escameas a mí si no te he hecho nada? No. Si yo nunca hacía nada y me escameaban, pues... A ver. Pero ahora hablamos. No. Pero es que la verdad, joder. Pobrecillo. A ver. Es que es escamer, tío. Me da penilla, pero es escamer, tío. Vamos sin... Tampoco vamos a ser malos con él para escamearle todo, tío. Tampoco es plan. Vamos a ver, tío. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a hacerle... Que cantidad de agua vacilarle un poco y ya está, tío. Si no... Tampoco quiere ser mala gente. Esto no ha entrado, ¿o qué, tío? No. Me... Siempre me escamean... Y nada... Vale, Sergi, ya estamos. ¿Me dan mis armas, por favor? Sí, pero te tengo que decir una cosa Perdón por escamearte Es que me duele hasta escamear a la gente Pero es que si me quedo sin armas ¿Qué es que haga? Vale, vale, no te preocupes Dame mis armas, porfa A ver Vale Todas las que están rotas Y creo que ya A ver, seguro que nos falta Alguna 130 que esté rota, 82 Míralo bien Te prometo que no Vale A ver tío, me das penilla porque seguramente sea verdad Que te hayan escameado porque parece buena gente Sí, si quieres escamear el vídeo Vale, envíamelo luego Pero es que escamear a otra gente No está bien tío Porque si tú te sientes mal escameando Si me duele escamear A ver, dime Dime qué armas tienes No te las voy a quitar ni nada Te prometo que no te las quito Tienes mi palabra Te he escrito en mi canal si quieres ahí abajo Por si lo quieres buscar Enséñame qué armas tienes No, es que parece que me escameas No te voy a quitar nada No te voy a quitar nada No soy tan mala persona Si estás así no te voy a quitar nada Te lo juro por mi vida Te lo prometo Mira, toma Si te escameo Te vas con este arma Vale Venga, tírame a ver qué armas tienes Solo para verlas No te voy a quitar nada Vale, la tomo un T-56 ¿Qué más tienes? Rompa 6-58 Hidra 58 No, tú 182 Y ya Bueno, y tiene 130 Que me has enseñado Sí, pero esas me las regalas Un amigo Bueno, no No son escameadas Te lo prometo No tienen más las armas De todas formas Ya Venga, cógelas Y dame la mía Bueno, escamear está mal Pero Tú me prometes Que te arrepientes de escamear Y mucho Dele unos 10 ¿Cuánto? 10 Porque no está bien Porque yo me siento así Cuando me escamean Pero Siempre Por ejemplo Siempre Al que veo Siempre se escamea Así que ya no pienso tradear Me voy a sacar las armas Que me las regale Eso es lo que tienes que hacer Muy bien dicho Y si tradeas Tiene que ser con gente Que tienes que asegurarte Primero que no se escame Pero nunca escames Porque es lo peor Que puedes hacer Si tú te sientes más Cuando te escameen La gente a mí me da igual Porque yo Yo solo juego Saber al mundo Para grabar Pero la gente como tú Que le cuesta conseguir armas Luego encima se las quitas Tío Tiene que ser jodido Así que ¿Me prometes Que no vas a escamear nunca más? No Te prometo Si me llega Yo ahora mismo Si es bueno contigo Porque tampoco Me da pena Tampoco quiero Joderte aquí La vida Pero Como me enteré De que hayas escameado A quien sea Y me pase pruebas Entonces ya no seré tan bueno ¿Vale? Vale Vale ahora Yo que sé Cántame algo Para que quede Es que ya A dos penillas Alégrame un poquito Cántame algo ¿Te sabes alguna canción? No sé La que sea A ver Dímela que sea Me da igual La que sea Para alegrarme un poco ¿Cuál quieres? ¿Tú que escuchas? ¿Escuchas Bad Bunny? A veces Dime alguna canción Que te sepas La que quieras O aunque sea de Doraemon O algo de eso La que te más te guste ¿Cuál? Espera Espera que piense Vale Tienes que ser rápido Que tampoco tengo todo el día Es que No sé Venga te propongo ¿Te sabes la de ¿Cómo se llama esta? La de Marco Polo No Marco Polo no ¿Cómo es la de Me cago en todo? Espérate Me sé una de Kipkeo ¿Cuál? ¿La de Dracukeo? No La de Chupa la puta ¿Pero cuántos años tienes tú? Yo 13 ¿Qué haces que escucha mal? ¿Qué o? Creo que es para mayores 18 Como yo Venga va Te la pongo de fondo Y tú me la cantas ¿Vale? Te pongo la musiquita Y tú me la cantas ¿Vale? Va A ver Espérate A ver si busco la La canción A ver Lollipop Sin cantar No sé A ver A ver Creo que la tengo Vale ¿Estás atento? Espera un momento O si no ponte la letra Y la cantas Va va Yo la canto va Vale le doy eh Te pongo un crozo Te pongo el instrumental ¿Va? Va Venga A tope chaval No me la sé mucho Vamos Solo con esto Ya vale Buah Bueno pues te la pongo Bueno pues te la pongo Me la cantas de fondo ¿Vale? Vale Te la pongo con letrito Venga Eso es difícil Te voy a adelantar un poco A ver Atrozo un poco Venga dale A tope Vamos a ver Fuerte la pana Tío Ha salto Ha salto Vamos Venga Mira como el queo lo disfruta Y a cuatro Ponte a cuatro Bácalo y chupa No la boca Dámelo en la nuca Guarra Suficiente Vale Venga Ni una vez Ya sabéis Que no me enteré ¿Vale? Venga tío Chao Un abrazo Anda Adiós Vale Chavales No les he cambiado Ni he hecho nada Tío Porque Tampoco es plan El chaval Se veía arrepentido Y esas cosas Tampoco hay que ser malo Para la gente Así que ya sabéis Si os gustan estos vídeos Y cosas así Si queréis que siga cazando Scammers Cambiándolo y eso Dejad un like ahora mismo Que me ayudan un montón Y un comentario positivo Si puede ser ¿Vale? Una vez dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós